¿Cómo se puede abrir una cuenta bancaria y los distintos tipos de inversión? La tecnología hoy en día, de cómo funciona un home banking, todas las operatorias que se pueden hacer también por medio de la tecnología y también las cuestiones de seguridad que hay que tener en cuenta, la importancia de la capacidad de ahorro y todas aquellas cuestiones del mundo financiero que la verdad que nos parece que serían muy aplicables a los establecimientos educativos. Por eso hemos presentado un proyecto de ordenanza que por un lado lo que implementa es un programa municipal de educación financiera destinado a los secundarios de nuestra ciudad, tanto públicos como privados, en formato de taller, gratuito, voluntario, entendiendo que el municipio no es quien incorpora de forma obligatoria un determinado tema en la currícula, sino que es el gobierno provincial. Así que lo encaramos por ese lado, en formato de taller, para desde el municipio poder generar herramientas para capacitar y formar a nuestros jóvenes en todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. Y por otro lado solicitamos al gobierno de la provincia la incorporación obligatoria dentro de la currícula, ojalá a partir del año que viene, de todo lo que es la educación financiera, pero no solo para secundarios, sino en todos los niveles educativos, lógicamente con distintas formas de enseñanza según las edades, pero creemos que es algo muy importante, muy actual, que el objetivo que persigue es poder darle herramienta a nuestros jóvenes para que tomen decisiones responsables, decisiones informadas, que nos ayude tanto en sus finanzas personales como a la hora de llevar un emprendimiento. Ya fue presentado, ya tiene que girar, por qué comisiones va a pasar, cómo sigue el proyecto, el curso del proyecto, digamos. Fue presentado en el día de ayer, entendemos que tiene giros a la Comisión de Educación en primera instancia y posteriormente a la Comisión de Legislación, así que bueno, comenzaremos ahora el trabajo de ambos proyectos, ojalá que logremos los consensos necesarios, creo que es un tema que puede servir y mucho desde el ámbito municipal, y ojalá que la provincia incorpore estos conceptos o estos conocimientos, entendiendo que ya hay una ley nacional dictada en 2018, donde llama a las provincias a adherir y a incorporar la educación financiera en sus currículas, y ojalá que podamos dar ese paso tanto a nivel municipal como provincial.